Vargas preparado para el golpeo junto al balón. Rubén Castro va a servir para el peruano, allá va Vargas, pierna izquierda. ¡Gol del Betis! Vaya trayazo de Juan Manuel Vargas para el 0-3. Y este gol hace muchísimo daño. en las filas del español porque cuando estaba mostrando más capacidad de reacción el conjunto catalán llega el golazo de falta de vargas vaya cañonazo bueno como celebra brazos arriba el peruano tremendo viendo la repetición el golazo bien arriba para limpiar las celarañas de la portería